¡Están calientes, está! ¡Pul! Está quemando así. Vamos, que me voy a tomar loco en la boca. Esto no me hace pedazos. O sea, que ya están huevas tibias. Hola, mi gente de Facebook. Ahorita me acabo de levantar, como ven. Estoy con una pijama que me prestó el Kike porque me he quedado en su casa. Y a que el Kike me ha invitado, y también a Los Morales, a que le acompañemos a sus shows que tiene en el Oriente, tiene en Cascales, en el Coca. Entonces, yo he decidido darle una pequeña sorpresa ya que él se va en unos días, se va a Estados Unidos por un mes otra vez. Me va a dejar abandonada. Entonces, he decidido darle una sorpresa de invitarles a Kike y a su familia porque él es muy apegado a su familia. Le gusta pasar mucho tiempo con su familia. A Papayata, a las Termas de ahí para que se relaje, para que pase con su familia y esté tranquilo antes de que se vaya de viaje. Así que el viejo va a ser mi cómplice ya que él va a manejar. Entonces, ya le voy a decir a él para que me ayude con esta sorpresa. Cuando regresemos desde el Oriente, vamos a ir directamente hacia las Termas para darle esta sorpresa. Espero que le guste mucho. Y bueno, ya van a ver cómo va a ser esta experiencia. ¿Cómo le va? Zona de hotel, spa, balneario, Parque Nacional. A la zona de hotel, por favor. Perfecto, todo el día. Y bueno, ya llegamos. Ellos están dormidos porque vivimos estudios por ahí en el Oriente, entonces el viaje fue un poquito largo, así que ya hemos llegado. Bueno, la Tami ha tenido la gentileza de invitarnos hoy a Termas de Papayata. Detallazo, Tami. Despierten. Se dañó el carro, ve, Kike. Ya no se prende. ¿Qué hicieron ahora? Dale, el carro. ¿Qué se dañó? ¿Qué pasó? Sí, no funciona. Se apagó. ¿Qué pasó? ¿Cómo se va a dañar? ¿Qué pasó? ¿Qué atrás? ¿Dónde estamos? ¿Qué hiciste? Estamos por Papayata. Está un frío terrible. ¿Y qué hacemos en Papayata? Ya no hemos llegado a la casa. Estamos rumbo a la casa, pues. ¿Y acaso qué sabíamos? Ya, pura, pura, baja. Pura, no sé qué pasó con el carro. Pura. ¿Va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Alguna cosa se había pisado? Pero ve dónde estamos. ¿Dónde estamos? En Papayata estamos, ya te dije. Pero ¿y qué hacemos en las termas? Esas son las termas. Claro, pues. Estamos en las termas. Qué lindo lugar para dañarse, ¿no? Justo, para dañarse el carro. No, no, en serio. ¿Y eso, viejo? Que la Tami ha tenido la gentileza de invitarnos a las termas de Papayata. Porque dice que aquí está muy estresado, que ya no funciona. Ya no puede. A ver si el agua termal le hace bien. Entonces, ¿qué eso le trae? No, yo no dije que no funciona. Bueno, ya estamos acá entrando. Bueno, miren, así está nuestra habitación. Muy bonita. Tiene agüita. Está súper calientita. Ya levántate, oye, solo durmiendo. Ya viniste durmiendo todo el viaje. Ay, ya voy. Apura. Oye, está muy lindo afuera para meternos a la piscina. Necesito que haga un mapapache. Ya voy, ya voy. Pero vamos. Un abrazo. Teralagua ya se ve enchuchar. Voy a ver qué tal está. Está muy caliente. ¿Estás caliente? Sí. Ay. Está muy caliente. Será unos 38 grados. Está muy caliente, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo están pasando? Riquísimo. Súper chévere. ¿Les gustó? Sí, nos encantó. A mí, en lo personal, me encantó. ¿A ti, David? Igual. Bien rico, yo disfruté primero del desayuno. Qué rico desayuno. Estaba bueno. Fue de que se comió más. Se comió como seis platos. ¿Y tú? Yo ya me dio mucho calor. Nosotros nos sofocamos un poquito y por eso salimos, porque está un poquito caliente. Sí, está demasiado caliente el agua, pero está súper, súper chévere. Sí, está muy lindo. O sea, que ya están huevas tibias. Bueno, y está bien lindo todo, vea. Vamos a ir a matar algo con el agua. Chicos, me hacen pedazos, no. Para una. Chicos, me hacen pedazos. Chicos, me hacen pedazos. ¿Qué? Cortaraste bien, ya que cantar no cantas bien. Por lo menos cantaraste. Cortaraste bien. Pero bueno, muchísimas gracias por esta sorpresa, por estar este día conmigo en familia. Mañana ya voy a ir a Estados Unidos, o un mes. Así que nada. ojalá me extrañen y de regreso te vengas para ser la bienvenida la bienvenida bueno si traerás alguito acordarás que también que acá tienes tu familia una gringa más que soy bueno amigos este ha sido el video de hoy espero que les haya gustado estén pendientes para los próximos videos chao